Rosita, a ver, vamos a comenzar con muchísimo cariño Ahí para el amigazo, José Cruz, Nicolás, Felipe La peruca se llama, Rosita, muchachos, Rosita, comadre Vamos a comenzar con muchísimo cariño también Vamos con esto muchachos, esto es suena, así continuamos ¡José, Nicolás! ... ... ... ... ... en la ciudad Acazo en ti, y te acusa en mi sitio Y solo en el sol, y yo estaré a la suena Tu miro y mi cara, y solo en el principio Y tu fue mi vida Luz, la luz, la luz, la luz Cucue en tu vista, y salió La luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Y yo estaré a la suena Desirmar o bumbos Y solo, y yo estaré a la suena Tu miro y mi cara, y solo en el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!